Y que pasa mi gente, les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light del DLC número 8 que se viene a Dying Light De estos informativos que tanto y tanto os gustan y que son cortitos estos vídeos Y diréis Barragán, pero si prácticamente acabas de sacar el vídeo del DLC 7 que acaba de salir Y si gente, si, se viene el DLC 8 porque es que Dying Light, los creadores de Dying Light Habían olvidado que ellos habían prometido 10 DLCs en 12 meses y durante unos cuantos meses se estuvieron columpiendo sin sacar ningún DLC Y ahora se ven obligados a estar sacando DLCs, 2 DLCs por mes prácticamente Y bueno, no me enrollo más y vengo a dar la información así, pam, directa Y es que se viene el DLC número 8 que se llama The Lost Invention No sé si os acordáis que sacaron uno de los primeros DLCs, por no decir el primero Que se llamaba The Letal Invention Que eran 3 misiones que tú venías a estas dianas, ¿vale? Y podíamos conseguir el Renacer del Fénix, que era la Daga Kuai La Última Voluntad, que era con el as en la manga O el Fenrir, que era con el set de sangre Es decir, 3 armas letales, ¿vale? Eran estas 3 armas letales Que de fondo seguramente en algún momento ponga el trailer de Letal Invention O a lo mejor no lo pongo y pongo todo el rato como estoy grabando yo, ¿eh? No lo sé, no lo sé O a lo mejor os lo pongo al final, no estoy seguro Pero bueno, lo que viene a ser importante Han sacado una imagen, que esto sí que lo vais a tener ahora mismito en pantalla Que pone The Lost Invention Y empieza diciendo que Kyle Crane se pensaba que solo habían 3 armas letales Pero no se olvidaba del arma que se llama Zagnaul Zagnaul, que es la que veis en pantalla Esa oz, que es como una doble oz, porque tiene dos puntas ahí de oces Y unas luces rojas y como envuelta así con algo de papel blanco Pero bueno, que es un pepino de arma, es un pepino de arma Y este arma se viene muy prontito a Dying Light Con otra misión que completar Es decir, nosotros cuando salga este DLC Lo que vamos a tener que hacer será Venir a los talones de recompensa Le daremos al cuadrado Y en, como veréis, aquí en recompensas normales Tenemos las 3 armas que os he dicho Aparecerá otra que será el Zagnaul Que en español no sé como lo van a llamar O a lo mejor lo llaman Zagnaul para todo el mundo No estoy seguro, pero como veréis En la imagen que he puesto Vaya viazo de grito que pega ahí el nocturno Como veréis, en la imagen que he puesto Pone Zagnaul Pone Zagnaul, así que nos fiaremos de ellos Así que nada gente, estaros pendientes al canal Activar la campanita y suscribiros Para estar pendientes de todo lo nuevo Que sale de Dying Light Al momento lo sacaré Y también, si os gusta Fortnite Pues también podéis estar pendientes A todas las novedades de Fortnite Así que nada gente, espero que os haya gustado Y como digo, darle a like Comentar y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!